Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tú ya son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Yo te daré mi fe, mi amor, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión.